¿Cómo es? El abogado Aniel Montenegro es tu representante en un juicio de sucesión, Alcides. En realidad, Javi, el abogado Montenegro es abogado de mi hermano en un juicio de sucesión. Y ahora le llamó a un hermano mío que estaba teniendo el caso, también el abogado Montenegro, el tema del divorcio y reclamándole a las 4 de la tarde decidió una llamada a mi hermano, de parte del abogado Montenegro, reclamándole el pago urgente del honorario para mañana a la mañana, nada más que tal. ¿Cómo iba a ejecutar específicamente la sucesión que le lleva a tu hermana? Sí, iba a ejecutar por la falta del pago de honorario. Lo que le reclamó es honorario. ¿Y fue una llamada telefónica del propio abogado, Alcides? Sí, él me llamó y le dijo que era el abogado Montenegro y que le estaba reclamándole su honorario. ¿Y ustedes van a proceder al pago que corresponde, Alcides? En realidad, yo ya hablé con el abogado Montenegro antes que pase este tema y él me pasó unas cuantas, me pasó tres números de cuentas que no estaban a su nombre para el pago correspondiente. ¿Para que le deposites ahí la plata? Sí, sí. ¿Y esas cuentas sí existen? No, no. Yo le dije para que me dé una porque las tres cuentas que me pasó no estaban a nombre de él. Y él me dijo, yo le reclamé que le quería una cuenta que sea su nombre para que yo tenga un respaldo también. Y me dijo que el tema del COVID, la pandemia tuvo problemas con su cuenta y que se le clausturó la cuenta. Y entonces yo le dije para que me habilite una cuenta judicial y hasta ahora nunca me había habilitado una cuenta judicial. ¿Cuánto tiempo pasó de eso? Y fue en diciembre, mamá, de lo que pasó. Alcides, ¿ustedes cómo llegaron a él? Porque ustedes son de la zona sur del país, tengo entendido de Pilar, ¿verdad? De Pilar, de Pilar. Pero él vive en Pedro Juan Caballero. ¿Cómo es que Dan, cómo es que Montenegro les representa? ¿Cómo llega el caso de la familia? En realidad, él entró en... Entramos en una asociación, Javi. Somos... La asociación es de cuatro... Estamos cuatro hermanos, dos de padre y dos de padre y madre. Sí. Un hermano que se encontraba... Un hermano del padre mío que se encontraba en esa zona de Caguas, tú, por ahí. O sea, todo con él. Y vinieron a Pilar a abrir la sucesión. Yo ni sabía que vinieron automáticamente. Yo vinieron a abrir la sucesión acá en Pilar. Y él es Montenegro, es Daniel, es el representante de mi hermano y de mi hermana. De parte de mi padre, hermano. Pero, ¿cómo se convierte en abogado de tus familiares? Y él vino con mi hermano, ¿verdad? O sea, que mi hermano... Mi hermano fue el que contactó. Ah, tu hermano fue el que le contactó. Le representa a tu hermano. Sí, sí. Ellos representan la otra parte, por lo que está. Bien. Y ustedes, o sea, en realidad, le deben plata, quisieron pagarle, le pidieron el número de cuenta, dijo que no tenía, les dio otros números, y por eso quedó estancado. Javi, yo... Nosotros tendríamos una deuda con él, ¿verdad? Por el trabajo hecho, ¿verdad? Por el tema de... Porque mi hermano le había hecho un trabajo de... Un tema de divorcio también, que corresponde, ¿verdad? El pago por su honorario, ¿verdad? Pero el tema fue que él nunca nos dio una cuenta para que se le pueda depositar el dinero, y hizo pasar el tiempo. Yo le llamaba, le solicitaba un número de cuenta, y me dice, pagame porque esto va a subir, y después yo iba a embargar, y llegó a embargar en los bienes de mi hermano. Ya. Y ahora que... Y ahora, oye, tratar de recibir la llamada, que le pague para mañana más tardar, o él va a ejecutar el embargo. Bien. ¿Y a dónde tienen que llevar el dinero, Alcides? ¿Cómo? ¿A dónde tienen que llevar? ¿En dónde tienen que depositar? Él no me dijo dónde, ni solamente que él... Él lo que... Fue lo que dijo que... Según mi hermano me dijo que él quiere sí o sí mañana el pago de su honorario. Porque él iba a ejecutar la... Pero ustedes saben que él está recluido. Sí, claro que sí, sí. Yo... Yo le pido los pagos también. Bien. ¿Qué decidieron en familia? ¿Van a proceder al pago, obviamente, Alcides? Y... No, no sé, Javi, porque dice que hay una parte también que... Yo no tengo ningún problema, no tendría ningún problema, ¿verdad?, en pagarle lo que le corresponde, ¿verdad? Porque en realidad hizo el trabajo, pero la situación que él está no más... No sé, ¿verdad? No sé cómo actuar en este caso, ¿verdad? Porque él está en una situación que... Tipo que le aprietan el hermano para que se pague ya, porque va a ejecutar, ¿verdad? Y... Y por eso estamos en el medio, más o menos en este caso ahora. ¿Y plazo hasta qué hora de mañana tienen? Y mañana, al mediodía, más o menos, le digo. Porque él iba a ejecutar el... ¿Esa llamada fue por WhatsApp o por línea de teléfono? Fue una llamada de un... De una línea... 0992. O sea, ustedes tienen el número de teléfono. ¿Intentaron volver a hablar con el abogado después? Yo llamé, o sea, que llamé a ese número y me dijo que si yo necesitaba, y le dije que necesitaba hablar con él. Y después volví a llamar y ya no me volvió a entender. Y tengo mensaje de texto común que yo le dije que yo necesitaba hablar con él. Y me dijo que mañana a las 10 por ahí le vuelva a llamar. ¿Te respondió ese mensaje? Sí, sí, sí. Mensaje común, sí. Alcides, ¿no creen ustedes que alguien les está queriendo engañar y alzarse con la plata que ustedes le deben al abogado? Y la verdad que no se cae porque él, por ejemplo, el último mensaje que yo recibí de él fue el 5 de julio. El 5 de julio yo recibí el último mensaje de él reclamándome ya otra vez el honorario. O de hecho, él iba a llevar a remate los derechos y acciones de la sucesión de mi hermano. ¿Y le devolviste a decir que querías el número de cuenta? Sí, sí. Yo le volví a reclamar porque yo le dije vení, veníamos conversando, vamos a hablar y él me dijo no, yo no puedo irme y todas esas cosas. Y bueno, le dije entonces dame un número de cuenta que yo pueda depositar a tu nombre o abrirme una cuenta, fabricarme una cuenta justicia para ir pagando que hasta el momento nunca me abrió. Bueno, Alcides, para contrastar un poco este escenario, porque hay dos denuncias en contra de Montenegro que supuestamente está ejerciendo la profesión, si bien cuenta con matrícula, no con el título de abogado y que es una denuncia que está en la Corte Suprema de Justicia, Alcides. Bueno, vamos a estar pendientes, pero para finalizar, en esa primera llamada de esta tarde, ¿vos reconociste que efectivamente era Montenegro el que te hablaba? Sí, 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 le reconozco. Yo llegué, él varias veces vino a pilar por el tema de mi hermano, el tema de la sucesión. Yo le reconozco, le reconozco su voz, todo, sin problema. ¡Gracias!